Mi vida no es de nadie Y yo le pido a nadie nunca Que haga algo que yo mismo Tampoco haría sin dudarlo Y solo Sé que no puedo estar Si tú te vas Mi casa voy a quemar Y ella está tan sola Que huye del centro de la calle Su puerta y su mirada Cerradas a cantor y a cal Y sola Sé que no puedo estar Y ahora Sé que se perderá Y a un final Solo hay mil días y ambición Y yo sé Que si buscarlo encontraré Paso al loco de la calle Paso al ansia de vivir Tu cuerpo es tan pequeño Que nunca encuentro sus esquinas Desde que tú te has ido Se viene a mí la soledad Te espero en los caminos Y te confundo a todas horas Mientras estoy perdido Los niños me han dicho que lloras Y solo Sé que no puedo estar Si tú te vas Mi casa voy a quemar Y al final Solo hay mil días y ambición Y yo sé Que aunque busque Nunca encontraré Paso al loco de la calle Paso al ansia de vivir Paso al loco de la calle Paso al ansia de vivir Paso al ansia de vivir No, no, es increíble Los niños me han dicho que Te estoy perdido Claro, no, es increíble Los niños me han dicho que Gracias por ver el video.